Si, si, si la vieran con su corte fina Pa' tardí ciento cincuenta y urso la flaquea La señora X amante a la rola Con par de piqui le estoy dando hasta mañana El reggaetón de los metálicos La tiene perreando sola Esta noche termina en mi cama Ma' Caile pa' acá Caile pa' acá Llevo tanto tiempo tratando de descifrarte ma' Dígame qué haces Para ganarle a tu piel Llevo tanto tiempo tratando de descifrarte ma' Dígame qué haces Para ganarle a tu piel Echa esa nalga pa' acá Ya te voy a hacer picar Ya te noto que soy otro guama Si tú me dejas te llevas a cualquier lugar Donde nos dejo y a mí no podamos manusear ma' Ya no es tímida Le gusta que la recoja a su casa para irnos a pasear Que pase con el bum bum A to' lo que da Si sus amigas me miran No se deja que le prenda un blon de esa abuela Solo en la oscuridad Que le dé duro la derrita en mi nombre pronunciar Así que atiende a lo que te voy a decir Que da esa abuela no le senté nada A ninguno de esos yo le di Mortales a posiciones Eso se toca, también se come Quiero probarlo Dame un canto Mortales a posiciones Eso se toca, también se come Dame un canto Quiero probarlo Quiero probarlo Con su cuenta es fina, va a estar 151 y solo flaquea Le enseño una X, amante a la rula Un par de piquillos jugando hasta mañana Alguien que estende en un metal y dos La cena es perreando sola Esta noche termino en mi cama Dale para acá Llevo tanto tiempo tratando de descifrarte más Dígame qué hacer Para ganarle a tu piel Llevo tanto tiempo tratando de descifrarte más Dígame qué hacer Para ganarle a tu piel Mortales a posiciones Eso se toca, también se come Quiero probarlo Dame un canto Mortales a posiciones Eso se toca, también se come Dame un canto Quiero probarlo Gaby Aterriza que llegamos a la favela Mamá Acá hay botella Pa' todo el mundo Trae a tus amigas Que hay más combo aquí DJ Luyan Dramo Los Metálicos Reyo Wow Toda la noche Toda la noche Pa' ver la sinfetis Oh No 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 Héroe Gracias.